De lejos vengo buscando flor para mi jardín Me han dicho que en estos pagos hay una para mí Y el día que yo la encuentre seré el hombre más feliz Dicen la han visto muy triste por ahí Y camino muchas leguas y cansado no estoy Vivo soñando encontrarla y contento me voy Y el día que yo la encuentre seré el hombre más feliz Dicen la han visto muy triste por ahí Esta vida la les dejo, escuchen mi cantar La esperanza no la pierdo, sé que la voy a encontrar Y el día que yo la encuentre seré el hombre más feliz Dicen la han visto muy triste por ahí Dicen la han visto muy triste por ahí Dicen la han visto muy triste por ahí Y el día que yo la encuentre seré el hombre más feliz